El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario de Guatemala Bernardo Arevalo de León mantuvieron una conversación en la Casa Blanca sobre flujos migratorios, la corrupción y la democracia en el país centroamericano. El encuentro se llevó a cabo en el despacho Oval, que no figuraba en la agenda de ninguno de los dos dirigentes. Tuvo lugar después de la reunión oficial que mantuvieron Arevalo y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En declaraciones a un medio internacional, el presidente guatemalteco reveló que la las conversaciones con Biden fue muy agradable y muy coloquial y sirvió para intercambiar puntos de vista. Arevalo agradeció al mandatario estadounidense su apoyo durante el traspaso de poderes en Guatemala que la Fiscalía del país centroamericano intentó sabotear y por su respaldo al plan de combate de la corrupción. Le reiteré el agradecimiento a los esfuerzos que está haciendo el gobierno norteamericano que hizo a lo largo de todo este proceso de defensa de la democracia y a los que estamos haciendo ahora en el marco del lanzamiento de proyectos de desarrollo y combate a la corrupción, declaró. Por su parte, Biden felicitó a Arevalo por su investidura el pasado enero y reiteró su compromiso con la alianza entre Estados Unidos y Guatemala, informó la Casa Blanca por medio de un comunicado. También le agradeció que Guatemala vaya a ser el país anfitrión de una reunión regional sobre migración que tendrá lugar a finales de la primavera. Ambos líderes abordarán la buena gobernanza, la gestión eficaz de la migración, la importancia de defender la democracia y otras cuestiones de interés mutuo, reza la nota. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.